Uno de los sitios ideales para encontrar el regalo perfecto que exprese gratitud y amor hacia las madres es el mercado municipal número uno de Aguachapán. Acá los comerciantes le están esperando con variedad de obsequios, como tazas decoradas, chocolates o cojines con distintos diseños. Con respecto a los ramos artificiales, tenemos desde los 10 dólares en adelante, tenemos tazas con chocolates desde los 3 dólares, tenemos diferentes productos que se adecúan a la economía de los salvadoreños, de los aguachapanecos. Recordarles que acá en el portón de las flores, acá en Aguachapán, en el mercado municipal número uno, frente a la ex escuela Alfredo Espino, siempre le tenemos de todo un poco para el detalle. Pero si usted desea expresar su amor con belleza natural, puede visitar la Plaza Alfredo Espino, lugar donde se ofrecen diversos arreglos florales adecuados a las preferencias de los clientes. Y mientras espera su pedido, puede disfrutar de música en vivo dedicada a las madres. Nuestros precios están desde la unidad de la rosa que es un dólar, la unidad de los girasoles que vale 2 dólares y luego ya está por docenas que las docenas de rosas están entre los 5 a los 10 dólares. Y los girasoles que se venden por medias, las hierberas igual se venden por medias y su precio es de 4 dólares. Los precios de la regla son de 20 dólares en adelante, depende del diseño, el tamaño, así es como se eleva o tiene un costo extra, ¿verdad? En estas zonas de comercio también pueden encontrar opciones quienes deseen llevar flores a las tumbas y honrar la memoria de su ser querido. Es un gusto y un honor y es de recordarla siempre, ¿verdad? Es un detalle, es un detalle. Así es, llévala siempre en nuestro corazón y ahí estamos. Pues a las que tienen su mamá, pues abrácenla, quieranla mucho, recuerden de que en vida, hermano, en vida. Y pues ahorita, pues si no la tienen, pues hay que aprovechar también, ahí las enflorar. Acá en el mercado municipal número uno de la ciudad de Aguachapán y en sus alrededores, usted cuenta con diferentes opciones para que pueda agasajar a su madre este próximo 10 de mayo. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias, de UAU TV, Sofía Recinos.